Ok, vamos a probar también el último modelo de Strixon, el ZX5 con una varilla H-Zardus, que a mí me gusta mucho esta marca. Me han dicho que este driver está decente, vamos a ver qué dice mi test. Golf Perro Drivers 2023 Test. Golf Perro Drivers 2023 Test. Primer tiro y hice 286 yardas. Es hasta ahora y con el primer tiro, el driver de todo lo que he probado en el 2023, con que le he pegado más al centro. Mira, estoy en todo el frente del green y con el que me he sentido más cómodo en cuanto al swing. Acabo de terminar de hacer la prueba de los pink y cojo este driver y siento un alivio. Inmediatamente al agarrar este driver en comparación, por ejemplo, con el pink, sentí la diferencia de la comodidad e incluso me gusta más la parte superior que el pink. Ya hablaré en más detalles en el review. Me lo llevo. Este es el driver. No hay ningún driver hasta ahora que haya logrado lo que hice ahí, pegar 300 yardas y quedar en green. Esta es una joya escondida. Otra cosa. Con ese swing hice el test anti-slice. Le pegué con la cara abierta y no salió fake ni un tiro derecho hacia la derecha, valga la redundancia, sino que salió un baby draw. Impresionante. Estoy anonadado. Impresionante. Ya no es casualidad. Dos veces en el green y en el centro. Como dicen los gringos. This is ridiculous. ¿Viste con qué facilidad le pegué? Estoy impresionado y estoy nuevamente en green. Shrikson tiene esta arma secreta. Dios. Si eres una persona que eres slicer, este es el driver para ti. Yo tengo mi fallo es hacia la derecha. Y de todas estas he pegado, no sé, dos fallos a la derecha. El resto es draw, draw, hook. No quiero parar de golpear en este barco, hermano. Impresionante. De verdad que no tengo cómo describir lo bien, lo emocionado que me siento, porque nunca pensé que podía lograr esos números. Básicamente, nunca pensé que yo podía llegar a un green de 300 yardas. Y no lo hice una vez, sino varias veces. Allí están los videos. De manera que, bueno, agradecido con los ingenieros de Shrikson por ayudar a los jugadores menos afortunados o menos talentosos como mi persona a poder lograr números de asombro. Vamos con los parámetros. La apariencia. Mira, en cuanto a la apariencia, le doy un 8 de 10. Pienso que está bonito. Todavía no creo que supera al Tile SDSR ni al TaylorMade, pero me gusta, lo siento, me siento cómodo cuando veo el chasis, cuando estoy parado y le pego. Sí, la cabeza no es tan grande ni tan pequeña. Está ahí. Tiene un buen tamaño, te voy a decir. Entonces, lo probé y me gustó. En cuanto al sonido, le doy un sólido 8. No supera, dentro de mi gusto, el crack del Tile SDSR o el crack del TaylorMade, pero este está, digamos, en tercer lugar. Perdona, en cuanto a forgiveness, le doy un sólido 10 de 10. Este driver, incluso en los swings menos buenos que hice, pues igual fueron perdonados los fallos. Ustedes van a ver la tabla, fueron increíbles en términos de que aún pegando mal la bola alcanzaba a buena distancia y no me sacó del fairway y ni me puso tan lejos del green en este caso. En cuanto a la precisión, también tiene un 10 de 10. Esto va solapado con la prueba anti-slides, que le doy un 9 de 10. Entonces, traté de hacer varios swings over the top o tratando de hacer un slice o un fade y me lo tiraba straight, recto o un baby draw. Y eso que esta versión que yo jugué no es el draw bias, no es la versión que ese sería, creo que el ZX5. Si quieres conocer detalladamente estos modelos de Schwickson 2023, te voy a dejar abajo un link de Mike Crossfield que hace un review bastante completo y también te voy a dejar el enlace de Schwickson para que ellos te expliquen allí en la página las nuevas tecnologías, que es titanio, no es carbón, pero no voy a entrar en estos temas técnicos acá. Otra cosa que me gustó del driver Schwickson es la dispersión. Estoy ahí, sí, derecha, izquierda un poquito, pero mira, 14 yardas lejos del green, 9 pies lejos del green, 24 pies de distancia a la bandera, 25 yardas, 13 yardas, o sea, eso es espectacular. Por favor, tiros malos o tiros buenos los hice. Entonces, obviamente te estoy mostrando los mejores tiros para mostrarte también mi máximo potencial en relación con el modelo Schwickson del año 2023. ¿Malo? Excelente, brother. Luego, en cuanto al precio, regresando a los parámetros, el precio es 499 de la línea de Drivers Premium, esta está más bajo, está 100 dólares básicamente más bajo. Lo compraría, pues ya sabes que sí lo compraría. Ahora, dentro de mi ranking, lo recomendaría como el driver número uno para el 2023 y me compraría ese driver, la pondría en mi bolsa en el 2023. Pues, te invito a ver el último episodio donde voy a detallar todas estas cosas. Bueno, esto es todo en relación con el review del driver Schwickson. Nos vemos en el próximo video donde estoy haciendo reviews de las distintas marcas de driver 2023. No te lo puedes perder. Nos vemos ahí.